Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Continuamos con mazos de veneno que sé que os encantan. En este caso la versión tóxica que os traigo es una Band, es decir, verde, blanca, azul. Hemos traído diversas combinaciones de colores, pero esta en particular no. Aprovechando las mejores cartas de Pyrexia, todos serán uno que está siendo una colección realmente muy divertida. Me está encantando las posibilidades estratégicas que nos trae nuevas y las que complementa que ya existían previamente. Pocas novedades ya en este mazo, cosas que no hayamos visto previamente no vamos a encontrar. Solamente la combinación de todos los colores, porque ya sabéis que las cartas que más destacan en cuanto a temática de veneno o de calidad como carta en general serían Skrel, que tanto protege como que pone esos contadores de veneno tan importantes. Y luego el Contaminador Tumefacto, que lo mismo, al tener Arroyar y ser un 4-4 por solo 3 de mana, va a conseguir proliferar prácticamente en todas las partidas. Es como si tuviese Tóxico 2, ¿no? Realmente es una carta excepcional en ese sentido. El Skrel además también puede hacer que tu criatura no sea bloqueada. En general dejadlo enderezado si veis que tenéis la partida un poco controlada y queréis proteger a vuestras criaturas, ¿no? Tenemos alguna otra criatura que ya hemos visto en alguna otra ocasión, que es un poquito más floja, duelista filomandíbula. Ahora, si no os gusta mucho esta carta, buscad otra carta que tenga Tóxico o que os convenza más. Tenemos ahí una criatura que por 2 es un 2-2, que tiene Tóxico 2, por ejemplo, directamente, y que además cuando una criatura tóxica tuya ataca le da más 1-1. Creo que podría también funcionar en este mazo si no os gusta mucho el duelista filomandíbula. Pero vamos, al final, el efecto final en la partida, es decir, el resultado final va a ser similar. En este caso llamamos duelista filomandíbula porque llevamos bastantes dopadores, como sería el caso de Coraje Hogareño, Resistencia de Tibar, que además es protección para una de tus criaturas. Muy importante proteger tus criaturas porque no tienes muchas, y por eso también el duelista por encima de la otra carta que os comentaba. Pero sin duda, la carta que más destaca de todas es Putredotisa, venerada que hemos traído en múltiples mazos, incluso con veros, ¿no? Incluso mazos con un poquito de combo incorporado. Porque si juntas una o dos en mesa de estas, luego te lías a tirar hechizos sobre tus propias criaturas y directamente es que ganas sin atacar. O sea, es decir, me ha ocurrido, habéis visto en algún vídeo previo de los últimos días, que el rival nos ha ganado simplemente sin atacar, simplemente haciendo objetivo a la Putredotisa o a cualquier otra criatura que controle y matarnos de esa manera. Para complementar protección también en forma de contrahechizo, precipitar el fin, que en este mazo va a ser un hard counter casi siempre, esto protege tu criatura o destruye ese Old Reds o criaturas grandes que pueda tener el rival, por ejemplo, arrasadores pirexianos o cosas por el estilo. Y roba cartas con veneno, que es mucho mejor si tiene corrupción el rival, porque por tres robar dos es caca, es una adivinación caca, pero si tienes tres contras de veneno, muchísimo mejor. Pero por último, quería destacar la que para mí es una de las mejores cartas de la colección, Colmena de Skrell. Básicamente, quizás me he venido muy arriba pensando que es una especie de Bitter Blossom, y no lo es, pero sí que es muy, muy buena esta carta y va a dar muchísimo juego. Bueno, como siempre, debajo del vídeo y en la descripción, os dejo el listado completo de este mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena y ahora vamos a disponernos a probarlo. No sé si va a ser mejor que otras versiones que hemos traído, yo creo que no hace falta que sea tricolor. La versión verde-azul es buena por sí misma, la versión verde-blanca es buena por sí misma, la versión azul-negra es buena por sí misma, o sea, como que no veo la necesidad de meter un tercer color, pero sí veo necesidad de traeros esta versión tricolor band, porque seguro que muchos de vosotros os estaréis preguntando si merecía o no merecía la pena. Lo iremos viendo. Bueno, jugamos contra algún tipo de jugador portugués, Pacto das Gildas, Pacto entre gremios sería, o sea, de Ravnica, del bloque del... Vale, la mano es buena, estaba pensando, digo, ¿esta mano qué hacemos con ella? La mano es buena, pero no tenemos mano blanco, es decir, dos de las siete cartas no las podemos jugar, pero sí podemos jugar Putre de Otisa, Resistencia de... ¡Vean, me la voy a quedar! Sale el rival. Si robamos blanco, estupendo, y si no robamos blanco, ya veremos qué hacemos. Vale, no hemos robado blanco, pero tenemos doble Putre de Otisa, y eso puede ganar la partida por sí mismo. Entonces, pues mira. A ver si robásemos blanco, pues ya fiesta de la espuma. El rival juega algún triple Putre de Otisa. Voy a jugarlas antes de atacar. Por si el rival quisiera hacer objetivo de alguna manera. Fijaos, ponemos un contador de veneno, y a partir de aquí simplemente con que yo haga objetivo a mis criaturas, ya gana otros tres contadores de veneno automáticamente. O sea, la partida está ganada por esta triple Putre de Otisa. Pacificador Ungido nos ve la mano, eleva el coste de jugarla y de activar sus habilidades, a ver qué decide. Resistencia de Ativar podría ser una buena opción, supongo, porque es la única carta que hace objetivo, pero lo que más me gustaría sería robar una tercera tierra para poder jugar el Contaminador. ¿Qué ha nombrado? Resistencia de Ativar, efectivamente. ¿Qué hemos robado? Caca de la Vaca. No podemos jugar ni una sola de las cartas que tenemos. ¡Ay, ay! Quizás la mano era Mulligan, ¿vale? Os lo reconozco. Pero con este Precipitar el fin, él gana los contadores de veneno, ¿veis? Dejamos que se resuelva el primero, dejamos que se resuelva el segundo, ya tiene tres contadores de veneno, por tanto esto es un hard counter, contrarrestamos su Removall. Perdemos otra vida, nos quedan 16 vidas, pero él tiene ya pues seis, ¿no? ¿Cuántos? Cuatro contadores de veneno, perdón. Robamos tierra blanca enderezada, esto es media partida, os lo voy diciendo. Podemos poner tres contadores simplemente con jugar esto, esta partida está ganada ya. Voy a jugar el Contaminador, tú me parto. El rival no sé qué es lo que juega, una especie de mono blanca agresiva, supongo. Bueno, no será tan agresiva si lleva de poner las armas. Seguramente es algún tipo de mono blanca mid-range y posiblemente lleve defensora pirexiana, ¿no? El 5-5 vuela por cuatro maná. ¿Vale? Parece que de momento no hay muchas novedades. Esa tierra entra girada. No voy a atacar con... Bueno, podríamos atacar con todo, la verdad. Voy a atacar solo con el Contaminador Tumefacto y la intención es protegerlo si es que va a hacer algo con la resistencia de Tibar. ¿Vale? ¿Vale? Es letal porque solo con hacer objetivo... Por cierto, solamente vale el objetivo con hechizos, no con habilidades, ¿vale? Entonces la habilidad de la Emperatriz Arrante no hace que se disparen la habilidad de las putredotisas veneradas. Solamente hechizos que hagan objetivo a tus criaturas. Pues aquí protección es antimaleficio contra Blanco, le pasa un daño, por tanto, se va a nueve. Se va a nueve contadores de veneno aquí al rival. Tendríamos que haber atacado con todo, quizás, ¿no? Sí, si hubiésemos atacado con todo sería letal. Él tiene cuatro manas enderezadas, me tendría que haber imaginado que tenía una Emperatriz Arrante y si hubiésemos atacado con todo teníamos daño letal automáticamente. El rival decide ni bloquear porque la verdad es que le da igual, claro, efectivamente, no habría tenido sentido bloquear porque tiene 20 vidas, recibir cuatro o 19 vidas tenía... Recibir un daño o... bueno, tenía 19 vidas. Recibir cuatro daños no cambia nada y solamente habría perdido el pacificador un giro de forma innecesaria. Si hubiésemos atacado con todo, habríamos ganado la partida porque ya le habría entrado algún daño más de veneno de estos de putredotisas veneradas. Obviamente, yo ni voy a bloquear ni me lo planteo. Ahí está la defensora pirexiana que le dirige daños. Pero ahora ya sí, ahora ya sí atacamos con todo simplemente a él. Y listo porque tiene dos bloqueadores, tenemos cuatro atacantes, le entra veneno y se muere. Bueno, primera partida... es una cosa que llama... A ver, nos ha salido triple putredotisa. Esta partida no cuenta, ¿vale? No cuenta. Pero me da cuenta de que este mazo es un poco frustrante porque si tienes la putredotisa en mesa no tienes ni qué atacar. Y el rival, ¿cómo dice? ¿Y cómo? Es decir, no hay ninguna forma... Bueno, hay muy pocas formas prácticamente ninguna de quitarte contadores de veneno de encima. O sea, es decir, tú empiezas con 20 vidas y puedes perder muchas vidas al principio de la partida y luego ganarlas, ¿vale? Y volver a 20 o a 30 vidas incluso, ¿no? Pero con los contadores de veneno no funciona igual. Solo tienes 10 vidas de veneno. Hombre, Rapsolo, qué casualidad. Jugamos aquí contra un buen amigo de la comunidad española de Magic y mi mano es mala, me va pegando una buena paliza encima. Rapsolo es muy bueno. Bueno, seguramente esté en directo, no voy a mirarla ahora. Bueno, puedo mirarlo sin mirar la partida. Y pues quiero saber si está en directo, ¿no? Vale, la mano... Nuestra mano es bastante mala y aún así deberíamos hacer Mulligan saliendo él. Vale, esta mano está bastante mejor que la anterior, nos la vamos a quedar. Voy a quitarme el counter, el screlv, una duelista, la postura valerosa... Voy a quitarme... Venga, va. Una duelista para tener una década. Vamos a saludar aquí al bueno de Rapsolo. Y juega algún tipo de mazo verde agresivo, ¿no? Empieza complicado para nosotros porque si sale súper agresivo nos va a acabar arrollando. No veo que esté en directo, creo. Creo que no está en directo. Ah, sí, sí, sí que está en directo. Sí que está en directo, no quiero mirar nada más. Creo que las pocas veces que me enfrento a Rapsolo en eventos de estos de acceso anticipado me ha ganado siempre. La cara no puede bloquear, tiene una fundición de Misra, vale. Esto nos proporcionaría el mana azul que aún no tenemos. Yo creo que voy a atacar. Y vamos a meter criatura en mesa. Colmena de Screp no es especialmente buena contra él porque no pueden bloquear los tokens y porque me hace perder vida. O sea, si su mazo es una mono verde agresiva, que tiene pinta de que va a ser una mono verde agresiva, no me conviene demasiado perder vidas. Oh, nos mata la Screp. Nos viene medio bien, realmente, porque en el fondo, pues... Bueno, pues te da una tierra extra. Vamos a... Único... Tenemos solamente una tierra básica más. Tenemos un bosque y una llenura en todo el mazo. No me había fijado en la base de mana. Que había quedado de esta manera. Vale, pues... Qué mala suerte está teniendo, ¿no? Vamos a atacar. No voy a jugar el Contaminador este turno. A ver, le podemos dar Indestructible. De modo que nos llevaríamos por delante casi cualquier criatura que jugase, ¿no? Vamos a contrarrestar el hechizo. Simplemente fácil. Y no tenemos más formas de salvar nuestra criatura. Le entran dos contadores más de veneno. Vamos con la Colmena, entonces. Vamos con la Colmena. Ya hemos gastado todas nuestras balas, ¿vale? O sea... Eh... Poco más podemos hacer ya. Nos queda esto en mano, sí. Y una postura valerosa, que es una carta más circunstancial. Bueno, nos va a servir para matar ese 4-4. Acá con las dos. Se nos pone... Se nos pone violento. Tenemos vínculo vital, por cierto. Tenemos... No hay doble vínculo vital. Le vamos a matar la rareza a Dolbenwald. Y le metemos otros dos contadores de veneno y dos viditas que ganamos. Vale, antiguamente... El vínculo vital hoy en día no. Pero antiguamente el vínculo vital se podía acumular, digamos. ¿Vale? Podías tener... Porque no era vínculo vital, sino que decía... La que te lo objetivo cuando hace daño gana vidas, ¿no? O algo por el estilo. Cosa que hoy en día ya no dice. Era distinto el texto o el funcionamiento de la habilidad. Y se podían acumular varios vínculos vitales. Hoy en día ya no funciona de esa manera, como digo. Ay, vale. Bueno, no es lo peor del mundo. Porque al menos con este podemos bloquear. Al 3-3, ¿no? Lo malo es los ácaros no pueden bloquear. Voy a dejarme la carta en mano. Al menos para amenazar como que tenemos algo, ¿vale? Voy a pensar que tenemos la que nos ha jugado delantes. Una resistencia de tíbar. Por ejemplo, podría ser. Ocho vidas. Pero todas nuestras criaturas con tóxico tienen vínculo vital. O sea, esto nos hace ganar 4 vidas. Por tanto, la partida... Oh, me ataca con las dos. Este también es molesto, ¿eh? Vamos a bloquear lógicamente al contaminador Tumelfacto. No podemos permitir que pase. Y además, quedarme con un 4-4 cuando él tiene un 5-5 no tendría mucho sentido. Uy, no me la esperaba. Es indestructible, ¿eh? Gano 4 vidas, ¿eh? Menos mal. Perdemos 2 vidas. Hemos perdido, ¿eh? Atacamos con todo. Mira, que nos quiten lo bailao. O nos llevamos por delante el Blastodermo este, o Epinodermo en este caso que se llama la carta. Vale, pues le entran 3 contadores de veneno, ganamos 6 vidas y no nos morimos tampoco este turno. Ah, bueno, cuidadito que tiene una fundición de Miss Raid. Sube a 8 contadores de veneno y sabe que tenemos una carta en mano. Lo que no sabe es cuál es. Yo no estoy en directo, ¿eh? Él sí que estará en directo, pero yo no estoy en directo. Representamos daño letal por veneno, ¿eh? Que tiene 8 contadores de veneno. Tiene 3 bloqueadores, pero le pasan 2 dependiendo de lo que haya robado, ¿no? Pues es una mono verde estompi. Muy buenas los mazos mono verdes estompi. Ya lo traje aquí al canal. Es un mazo que me gusta. Muy simple, muy sencillo. Han recibido algunas incorporaciones muy buenas, como la adaptada evolucionadora. Y veis, su mazo no es de veneno, pero el contaminador es que es una carta muy buena. Es que entra en casi cualquier mazo. Al igual que el Skrel, es una carta que entra en muchos mazos blancos de criaturas. El contaminador en mazos verdes de criaturas también entra. Verdes o combinados, o blancos o combinados. Sabéis ya a qué me refiero. No me refiero a mono verdes y mono blancas exclusivas, sino cualquier combinación de colores que usen ese color. La verdad es que pensé que la partida estaba perdidísima desde el principio, pero porque no tuve en cuenta el factor del vínculo vital de la colmena de Skrel, que nos ha hecho ganar muchas vidas. Con este 6 vidas, con este 4 vidas. Hemos ganado 10 vidas en esta partida. Bueno, más de 10 vidas. Aquí hemos ganado al menos otras 5 o 6 vidas extras. No sé qué tenía en mano Rapsolo, pero bueno, podríamos mirarlo porque puedo entrar a ver su partida. Oye, ¿y no sigo a Rapsolo? Qué raro, no me sale entre las sugerencias automáticas. ¿Sabéis lo típico? Sí, sí lo sigo. No sé por qué no me salía entre las sugerencias. Bueno, venga, vamos a jugar una partida más. Ha estado muy bien esta partida. Hemos ganado un poco in extremis, un poquito de suerte. Y tercera y última partida con el mazo. Ya digo que yo creo que no merece la pena el tercer color. O sea, está bien llevar el azul por el contrahechizo y alguna cosita más que puedas llevar. Puedes alterar un poquito el banquillo. También si juegas al mejor tres partidas y todo ese tipo de cosas, pero tampoco lo veo súper fundamental. Bueno, vamos a ver. A ver si nos encuentra partida rápida porque no hay muchos jugadores ahora mismo en el acceso anticipado. Ya estoy en los últimos minutos de acceso anticipado y estoy probando lo último, ¿no? Venga, 30 segundos, vamos, date prisa. Oye, estoy moviendo el... no sé qué pasa últimamente con mi croma. Voy a tener que tocar un poquito los filtros de la webcam para que no se me vea el croma. Que no se me vea el plumero. Hombre, por favor, un minuto para encontrar partida. No sé si cortar esta parte. Es que este vídeo no pensaba editarlo. Como ha salido bien, digo, no hace falta cortar, ni quitar nada, ni sumar nada, ni nada del estilo. Tenemos el deck de edge. No he explicado quizás muchas cartas. A ver. Y justo iba a leer el texto. Seoldre, dos, tenta, no sé qué. Bueno, última partida. Jugamos contra Limon Nagasako. Y mano inicial, turno uno, turno dos, protección... Bueno, roba cartas, protección. Me gusta esta mano, es buena. Lo malo, tiene un problema esta mano que ya se te da cuenta del problema, ¿verdad? Ahora tenemos tres Painlands en mano. Vamos a perder vidas. Y encima esto también hace perder vidas. Así que más nos vale poner contadores de veneno. Esto también nos hace perder vidas si usamos la habilidad sin pagar mana. Y justo contra una baraja roja. Vale. Fue bonito mientras duró, pero que sepáis que esta partida... Uy, esta tierra enderezada, menos mal. Tierra enderezada que nos salva bastante. Pues la partida anterior la hemos ganado por los vínculos vitales, ¿eh? De los contadores de veneno, del corrupto de esto. Es mucho mejor de lo que yo pensaba. Es que no había llegado nunca a la ocasión, desde que juego con las nuevas cartas, de juntar tres contadores de veneno con una pulmona de Scrap. Uf. Y lo tengo que hacer ahora. Para poder bloquear. Y además de bloquear, tener esto para poder protegerla. Tiene vigilancia también, o sea, es decir, me da vigilancia y la convierte en un 3-3 que amenaza al rival en el bloqueo. Y si le intenta cualquier cosa, puedo darle protección. Antimaleficio indestructible, ¿no? Vale. Más 3, más 1... Y poder jugar una tierra... Le queda un mana enderezado. Nos tira un choque a la cara. Es mucho daño. Adivina. Adivinanza. Qué lástima que no tengamos todavía ese vínculo vital. Nos falta un turno más. Si nos comemos 6 y bajamos a 5, estamos prácticamente muertos. ¡Eh! No puede bloquear. Soy tonto. Mire que la he jugado 100 veces ya esta carta y no me acordaba de que no puede bloquear. Qué tonto soy. Creo que el vínculo vital funciona. No, porque los contadores se ponen después del daño. Pero esta sí tiene vínculo vital. Y nos puede valer. Vamos a robar 2 cartas antes de nada. Vale. 4-4 vínculo vital. Hombre, nos queda... Nos queda uno de vida. Si tiene cualquier chispa en mano, nos mata. Y no puedo bloquear. Todo el rato dándole vueltas al tema del bloqueo y no podíamos bloquear. ¡Oh! El último daño. Qué lástima. Bueno. Creo que si hubiésemos jugado de forma... Mire que la he jugado a veces y sabía que no podía bloquear y se me ha olvidado. He jugado como si sí pudiese bloquear. Una lástima. Creo que la partida estaba perdida igualmente. O sea, en el turno en el que yo me he puesto a jugar estas cartas... Bueno, esta exiliada, esta carta... Tampoco tenía ninguna otra opción. No teníamos otra jugada posible, ¿no? Entonces, lo único que hemos conseguido es perder el tiempo. Que fuese 3-3 y que no nos lo pudiese matar con un jugar con fuego. Eso sí que es cierto. Que luego ha tirado, por cierto. Pero poco más. Y... Nos ha faltado llegar a 3 contadores de veneno y tener el vínculo vital. Si hubiésemos ganado 3 vidas o 4 con este ataque el turno anterior... Habríamos dado la partida porque ya tendríamos el 4-4 a vínculo vital. O sea, hemos estado muy cerca, ¿vale? El error este un poco tonto de... Bueno, no ha sido un error porque realmente no ha llegado... No podría llegar a haber ocurrido ninguna cosa. Esto no podía bloquear y he jugado como si sí pudiese llegar a bloquear. De hecho, nos ha faltado el contador de veneno por eso. Hemos perdido la partida por eso. Ahora que estoy recapitulando. No ataqué con él y por eso no teníamos un contador de veneno extra. No, sí, sí que atacamos con él. Atacamos con estas dos y por eso teníamos dos contadores de veneno. No, no. Está bien. También se me olvidó el tema de que no puedo bloquear y mira que la he jugado mil veces pero no podíamos hacer nada. La partida estaba perdida igualmente. La manera es tonto por mí porque si hubiese sido una partida igualada que hubiésemos podido ganar y hubiese cometido este fallo habría sido terrible, ¿no? Así que bueno, no importa. Oye, creo que no hace falta el azul. ¿Qué ha aportado el azul? Sí, robaron un par de cartas pero fijaos, hemos perdido esta partida por la triple Painland que nos hemos robado que de las 20 vidas nos ha hecho perder 6 o 7. Si no, ya ganábamos. Fijaos, si no nos hemos perdido 6 o 7 vidas con estas Painlands este turno ganábamos ya la partida. Ya tendríamos 4-4 vínculo vital, 3-3 vínculo vital, atacábamos con todo y ya se nos escapaba. Nos escapábamos del rival. Así que bueno, nada más. Una pena esta última partida. Espero que el vídeo os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!